Hola, soy David Calzado, director de Charanga Madera, y quiero hacer un comentario inmediato sobre el suceso de anoche, día 4, concierto de Charanga Madera en Choco Madrid, donde solamente podemos interpretar tres canciones. Quiero en primer lugar dejar clarísimo que nosotros como artistas no tenemos la mínima responsabilidad sobre este suceso, que estábamos disfrutando del evento con un público maravilloso, que queremos muchísimo, y que no queremos defraudarlo, que no podemos defraudarlo, y que hay un solo responsable en esto, que se llama Sandro Palacios, el hombre que lleva la empresa Guajiros Entertainment, por favor cuando haga un concierto con ese señor, no lo paguen, no vayan, no asistan, porque es un perfecto estafador. Nosotros queremos también dejar libre de toda responsabilidad a Avitur Travel, porque han sido los que han apoyado el evento todo el tiempo sin tener ninguna responsabilidad, y que nos han ayudado a poder al menos presentarnos con tres canciones en esta sala. Y que no sabíamos además que la policía debería, o que el Estado de Madrid tiene un concepto donde no se puede pasar los conciertos más de las 12 de la noche. No teníamos conocimiento de esto, realmente la policía nos mandó a parar, ha sido un sufrimiento tremendo para nosotros, porque había un público que estaba desbordado, y nosotros estábamos también con unas ganas de gritarle a ustedes todo lo que son de la charanga bandera. Así que no duden, que muy pronto regresaremos, y nos vamos a desquitar, porque un concepto que iba a ser de dos horas, la próxima vez será de cuatro horas, para ustedes. Los queremos mucho, charanga bandera, no olviden, totalmente con falta de responsabilidad sobre este asunto. Los queremos mucho, y espero no habernos defraudado. David Calzón. Gracias por ver el video.